¡Vámonos! ¡Palma! 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 ¡Uy! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor y por qué Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Pero bien fuerte! ¿Qué voy a hacer? ¡Que se escuche! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Si necesita de mí y si es amor lo que siente Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Pasó las noches así pensando en Eva María Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¡Coro, coro! ¿Qué voy a hacer? ¡Todos, todos! ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Pasó las noches así pensando en Eva María Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Cuando no puedo dormir miro su fotografía Pasó las noches así pensando en Eva María Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Cuando no puedo dormir miro su fotografía ¿Qué voy a hacer?